Muchas gracias. Sí, por favor, me gustaría ver, maestro, doctor, para que puedan ver las imágenes también. Gracias. Perfecto. Bueno, yo estoy muy agradecido por la invitación del doctor Moreno. Yo, bueno, mi tesis ha sido sobre el enfrente del Estado, que era una institución que funcionó acá, en el siglo XIX y inicio del siglo XX. Y eso, y bueno, relacionando, bueno, estudiando el personaje más importante de esa institución, que fue el famoso murciélago, ¿no? Bueno, el Atencio Fuentes, es que yo hace años me acerqué a este local, y bueno, pues, donde fui recibido con mucha cordialidad, con el señor administrador del local, hace muchos años, tuvo la iniciativa, bueno, de dejarnos ver, bueno, de revisar, y me alegra que después de un buen tiempo, este, el partido esté retomando la idea, tome la idea de iniciativa de, 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 de verdad, este, restaurar este local y darles una apuesta de valor muy importante, ¿no? Y bueno, por mi lado, vas a colaborar para darles unos, unos pequeños, unos pequeños alcances sobre la historia de la ocupación y qué funcionó acá y qué personajes están relacionados con, con esta casa, ¿no? Y ustedes, de repente, por ahí se van a sorprender de algunas personas que de repente no sabían que han pasado por acá, que tienen mucha relación, tal vez, con el fin de su partido, ¿no? Ya lo van a ver ahorita. Bueno, como les decía, ¿no? Le puse el título, pues, La Casa de la Calle de la Rifa, número 58, ¿no? Como, bueno, acá están los presentes, varios amantes de la ciudad de Lima. Lima, antes cada calle tenía un nombre, obviamente, ¿no? En 1860, la municipalidad aprueba que las calles... Ah, bueno, bueno, pero no voy a ver yo. Que las calles, bueno, que las calles se junten en Girones, ¿no? Pero igual, la tradición popular, bueno, igual se vio llamando a esta calle, Calle de la Rifa, hasta el bien entrado del siglo XX, ¿no? Ah, en la época colonial se llamaba Calle Cañafe, ¿no? Parece que había un personaje que se apellidaba así. Entonces, justo con ese cambio de numeración, también se le... Bueno, también, con ese cambio de nombre, también se dio una numeración, ¿no? Que venía desde el Girones de la Unión hasta acá, como en Estados Unidos, ¿no? Los pares a la derecha, los impares a la izquierda, pero no como la numeración actual, o sea, 101, después 201, ¿no? Si no, directamente cada una de las casas, ¿no? Esta es la casa número 58, la puerta número 58, que venía desde el Girones de la Unión, que después va a ser llamado Girones de la Unión, ¿no? A ver, para la siguiente diapositiva, por favor. Lo primero que quería mostrarles... Lo primero que quería mostrarles... Hay que estar de borrar eso para... Lo primero que quería mostrarles un poco es cómo evoluciona la casa, ¿no? La propiedad. Yo lo he rastreado hasta el siglo XVIII, ¿no? Hasta 1748, el señor Gidefonso Carrión compra esta casa. Ustedes pueden ver la parte amarilla en una casa, bueno, que después la agrega a sus descendientes y luego la compra el señor Manuel Ortiz de Ceballos y la divide, ¿no? La divide en dos. Y ustedes pueden ver ahí el límite, por un lado la casa morada, que es la casa que tenemos al costado, pero que era también dueño del segundo piso de esta casa. Ustedes pueden ver, era dueño en Los Altos. Y esta casa tenía, a su vez, una cochera, ¿no? Y ustedes pueden ver al fondo, estaba el pesebre, ¿no? Es el pesebre, ¿no? Que era el lugar donde se guardaban los animales. En 1860, esta casa es comprada por María Rosa López Gallo y Lizón, que era esposa de José Lizón, que fue un diputado electo de UAL. O sea, bueno, era un diputado de provincias, tiene que estar en Lima, compran la casa, ¿no? Compran la casa y luego lo que hace es deslindar linderos. A la casa del costado le entrega la parte de la cochera y los altos pasan a esta propiedad. ¿No? Como ven en el tercer cuadro, en 1861, la casa tiene los... La casa adquiere los límites que tiene hasta el día de hoy, en 1861. Más allá de los dos. Muy bien. Ese año llega acá, se instala acá, la primera imprenta. No, no he determinado aún qué momento se hacen las reflexiones de la casa, porque en esa época no se registraba ese tipo de acciones en los registros públicos, existían registros públicos, pero en 1862, acá se empieza a imprimir la Gaceta Judicial. Y aquí es donde esta casa entra en relación con Manuel Atenasio Fuentes. Manuel Atenasio Fuentes, en 1862, sería la primera vez que ocuparía este local. A ver, vamos a la siguiente, por favor. ¿Sí? Muy bien. La Gaceta Judicial se empieza a imprimir acá, en 1862. Como ustedes pueden ver, en la parte del medio, dice calle de la Rifa número 46. ¿No? Claro, que era la numeración antes de que empiecen a cambiar la numeración desde que no te lo hemos sacado. Era una numeración por barrios y cuarteles, ¿no? Antes de la reforma. Bueno, así como con Fuentes llegaron, pues, Simón Tejada, Lucíanos Pijamillas Negros, Torío Pacheco, personajes importantes de la historia republicana que han estado en este local. ¿No? Y después, Fuentes, la propiedad no la adquiere. La propiedad sigue en manos de la familia Lizón. Y lo que hacen ellos es acá simplemente arrendar una imprenta, ¿no? Y por eso es que tenemos esta imagen. En Juan Hernández, en 1863, establece su imprenta del Mercurio, ¿no? O sea, él empezó a escribir varios periódicos, ¿no? En 1863 empieza la edición de él y imprenta el Mercurio, ¿no? Año después, cuando él abandona la casa, él en París edita su famoso libro sobre Lima. Y en el famoso libro sobre Lima está, pues, una imagen de la casa. La casa como era, ¿no? En 1863, cuando estaba establecido. Y ustedes pueden ver, pues, bueno, en esa época, la parte de acá solamente era de un solo piso, ¿no? Ustedes pueden ver las columnas. Y pueden ver ustedes, al menos pueden ver las galerías, ¿no? Como ustedes la ven acá. Existen las galerías, ¿no? Y justamente hay un detalle de dos personas, ¿no? Los famosos y pobres. ¿No? Que se establecieron acá, ¿no? Bueno, como usted puede ver ahí, su famosa obra, la biografía, ahí dice, bueno, no sé si debiló entendernos acá, en la rica número 58, ¿no? En 1863. Bueno. Fuentes era un personaje muy importante. Un personaje que, como ustedes ya saben, una persona, el gran cronista de Lima del siglo XIX, ¿no? Un gran periodista. El Mercurio era un gran periódico. Era la competencia del periódico de la esquina, el comercio, ¿no? Era la gran competencia del comercio, ¿no? Era mucho mejor el comercio. Acá había una gran imprenta. Y uno de los trabajadores de Fuentes hubo un día, un jovencito, ¿no? Que se llamó Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma llegó a trabajar acá bajo las órdenes de Fuentes, ¿no? Y Palma lo narra, no en una tradición, sino la narra en un pequeño cuento, ¿no? Y en ese pequeño relato, recuerdo que él hace, dice que un día Manuel Atanasio Fuentes trae, pues, a un joven español, ¿no? Que había venido con la Comisión Científica del Pacífico, ¿no? Esa comisión que después, bueno, esa expedición que luego se convertiría, pues, en el conflicto con España, ¿no? Pero cuando ellos son recibidos en Lima, Fuentes, pues, con toda la influencia que tenía que crear un personaje importante, trae, pues, a un tal Marcos Jiménez de Paz, ¿no? Conocido, científico español, obviamente en esa época era un joven, ¿no? Que también estuvo en este lugar, ¿no? Muy bien. Fuentes, en 1865, vende, no la casa, lo que vende son las propiedades, o sea, todo lo que él imprenta y todo lo que él ocupaba acá, ¿no? Porque él también vivía en los altos de esta casa. Y según un inventario que encontrábamos, que lamentablemente el inventario no señala la ubicación de los cuartos, pero dice que en esta casa existió un museo de historia natural. Se entiende como un pequeño cuarto donde tienes un montón de colecciones, a veces un poco desordenadas, no como la concepción actual del museo, ¿no? Que hay más orden, ¿no? Dice que había una gacela, una serpiente boa, dos lobos marinos, un tiburón, 65 mamíferos montañeses y domésticos, un tigre y 405 aves de toda clase. Había cuartos de dormir, cuartos de baño, había un departamento del tibre, bueno, había un departamento del tibre, bueno, había un departamento del tibre, un comedor, ¿no? Un departamento de administración y un comedor, ¿no? Fuentes se va a París, vende, vende su imprenta, porque el Estado quería comprarla, pero el Estado no lo utiliza. En 1865, con la guerra de 1865, el gobierno empecé a ser derrotado por el gobierno de Prado. Prado entrega el alquiler de esta casa y la imprenta del mercurio se lo entrega al periódico El Nacional, ¿no? Y luego se entrega al periódico El Progreso, ¿no? Periódico, afines a su partido. Y a fines de 1867, el Estado compra la casa, con la idea de establecer acá la imprenta del Estado, que funcionaba en un cuarto en el Palacio del Gobierno, ¿no? Pero no lo concreta, porque en ese momento Prado tiene que enfrentarse a la Revolución del Sur, ¿no? Que se había levantado en contra de él. Que finalmente lo saca, ¿no? En Lima, el gobierno que se establece el EPC, acuerda con Fuentes a establecerle imprenta el Estado acá. Es por ello que, en 1868, Fuentes refacciona la casa, donde lamentablemente se da cuenta que existe un plano, pero el plano no está, si está el documento, refacciona la casa para instalar acá la imprenta del Estado. Y la imprenta del Estado va a funcionar acá desde 1868 hasta 1907. Fuentes va a administrar la imprenta desde ese año hasta que los chilenos entran a la ciudad de Lima en su primera etapa, ¿no? Por favor, el siguiente. Muy bien. Antes de pasar a la detención de la casa, quería, por ejemplo, contar una anécdota. Como usted recordará, en 1872, los hermanos Gutiérrez se levantan contra Balta, ¿no? Y cuando el pueblo de Lima se levanta contra los hermanos Gutiérrez, entraron a la casa, derrumbando la reja, según he encontrado en una crónica. Y la familia del murciélago tuvo que escapar por el segundo piso de la casa porque la gente estaba, ustedes saben, ¿no? Una gran desborde de la gente, pensando que había un Gutiérrez acá, pero obviamente no la había, ¿no? Y destaco porque tanto Fuentes como el que va a ser su regente, José Enrique del Campo, ellos eran partidarios de Pardo y el peruano en esa época, acá, fue el único medio de comunicación de la época que sacó un pequeño volante narrando sobre los hechos tan terribles que pasó en la ciudad de Lima, ¿no? De esa etapa, de esa gestión de Fuentes, yo quiero destacar un inventario de la casa de 1876 y he querido compararlo con fotos, bueno, las fotos que tomé hace un par de años de la casa, ¿no? No, no son actuales, porque ahí se ven ahí y demás, ¿no? Bueno, como ustedes pueden ver, ¿no? La casa en el siglo XIX era una casa de dos pisos, nada más, ¿no? Dice, fachada, ustedes pueden ver, ¿no? Fachada baja, bajo de mármol y estuco, ¿no? Con una ventana de reja, lo que ahora es la tienda, ¿no? Ha de ser una ventana de reja. Puerta a la calle de cedro con relieve, bueno, ustedes pueden ver, lamentablemente, habían robado las imágenes dentro de San Pedro y San Pablo, ¿no? Y un sanguinal de mármol. Y fachada alta, o sea, segundo piso, con dos antepechos, ahí está, de balustrada de madera. La siguiente, por favor. Miren, en el caso del patio, el patio dice, cornisa, molduras y columna de estuco, cuatro puertas, ahí están, bueno, este fue todo el restaurante, ¿no? Las dos puertas que están acá y la puerta que va al segundo piso es la puerta de la administración, ¿no? Mamparas en el medio punto, ¿no? Con reja cada una en el medio punto. Dos ventanas con vidas de colores y labrados y una, mire, capa, puerta, ay, no, este que te digo. Mamparas que da a este patio tiene dos gradas de mármol, ¿no? Ah, pero ahí cada puerta, Mamparas que da a este patio tiene dos gradas de mármol, ¿no? Ustedes pueden ver dos gradas, dos gradas, ¿no? Lo cual demuestra, pues, la similitud, ¿no? Bueno, la poca alteración de esta estructura, ¿no? Pueden ver lo siguiente, por favor. ¿No? Ustedes ven acá, dos escalones de mármol, ¿no? Aquí estamos entrando a esta sala. Dos pedestales de estuco, ahí ustedes pueden ver al costado de la puerta, una reja grande de dos hojas, ¿no? Que, claro, después fue reemplazada, ¿no? Por eso está en 1890, ¿no? Dos rejas laterales de dos hojas, ahí están las dos. Una arcae, la abrida y estuco, ¿no? Ustedes pueden ver. La siguiente, por favor. ¿No? Y, bueno, la oficina de la administración, ¿no? La oficina de la administración, pues, fue la oficina donde estuvo el buciélago, ¿no? Entonces, bueno, aunque, por motivo de salud a la familia del buciélago, la señora que atesora a todos los profesores del buciélago, se excusó, ¿no? Pero, de todas maneras, justamente ayer le dije, señora, hay que enseñarles a la gente del partido el escritorio del buciélago, ¿no? Entonces, ustedes pueden verlo, el escritorio del buciélago, que lo conserva la familia justo acá, y acá dice, ¿no? Dirección de estadística, ¿no? ¿Por qué? Porque Fuentes, bueno, Fuentes en los años 70 no solamente fue administrador del imprento del Estado, sino también fue miembro de las comisiones organizadoras de las exposiciones nacionales, fue el encargado de la construcción del Palacio de la Exposición, fue el encargado, el visionario, que hizo el parque de la exposición, aunque ahí está la señora de regidores, por favor, ni un monumento de Fuentes en el Parque de la Exposición, le conocía total, ¿no? ¿Qué más fue el director de estadística? Hizo el gran censo en 1876, en Lima, ¿no? Y otros cargos más, ¿no? Él trajo al Perú al gran Paul Prair Podere, ¿no? ¿Para qué? Para crear la Facultad de Ciencias Administrativas de San Marcos, ¿no? Que vivió acá por un tiempo, ¿no? Apenas él llegó y vivió acá. ¿Cuál es la siguiente? En esta, bueno, acá justamente la pueden hacer, en la parte de atrás, donde hay cuatro columnas de madera, con sus refructivos pedestales y capitales tallados, ¿no? Es justamente lo que está detrás de la cortina, ¿no? Y una ampara de vidrio en medio punto, con vidrios y dos ventanas en medio punto, bueno, no se puede ver porque está en la espalda. Yo también, cuando tomé la foto, estaba justo, no se podía ver mucho. Pásame la siguiente, por favor. Ahora, para que ustedes puedan entender cómo funcionaba pues la imprenta, ¿no? No, bueno, estas son las fotos que tomé. Bueno, hay una foto del comercio, la foto de la imprenta del comercio, ¿no? O sea, el local que tienen ahora es un local del siglo XX, ¿no? Y antes funcionaba ahí la imprenta. Ustedes pueden ver más o menos cómo funcionaba, ¿no? Al medio estaban las máquinas y en las partes altas estaban los cajistas, ¿no? Las personas encargadas de elaborar. Es una casa muy parecida, ¿no? Yo encontré esta descripción que les he mostrado, dice que la casa tenía 13 columnas, ¿no? Ahora ustedes pueden ver, tiene 7. O sea, se demuestra que ha habido pues una renovación, porque bueno, acá ya funcionaba después de otro local, ¿no? Pero, que es muy parecida, sí, ¿no? Por ejemplo, acá, pero acá en este caso tiene la escalera al medio, ¿no? Acá tiene la escalera al medio, tiene las columnas son distintas, ¿no? Muy parecida, ¿no? Y, bueno, pásame la siguiente, por favor. Bueno, y acá la imprenta del Estado, pues, en este local se hizo el Perú de Raimonti. Bueno, acá había un departamento donde estaban las obras de Raimonti y, por ejemplo, las obras de Manuel de Otoque. Sola, ¿no? Pásame la siguiente, por favor. Bueno, y quería hablar de él también, ¿no? Con Manuel Atanasio Fuentes, desde que llega el presidente Mercurio y luego con la imprenta del Estado, su mano derecha, el regente, o sea, la persona encargada ya del manejo de las máquinas, fue este señor, José Enrique del Campo. ¿Quién fue José Enrique del Campo? José Enrique del Campo, primero, es un héroe nacional, ¿no? Segundo, él es fundador de la Sociedad Tipográfica de los Hilos Mutos, creada en 1855, ¿ya? ¿No? Es el antecedente, pues, el inicio del mutualismo en el Perú, la primera organización gremial del Perú, ¿no? Es la Sociedad Tipográfica de los Hilos Mutos. Él, en los años 70, va a tener un papel protagónico, porque él va a propiciar de que aparezcan, él va a promover de que aparezcan los dos primeros periódicos obreros del Perú, que va a ser el artesano y el obrero, que va a salir en la década de los 70, ¿no? Y él, bueno, él era el Partido Civil, ¿no? Era miembro de la Guardia Nacional, Perdón. Y como miembro de la Guardia Nacional, y junto con otros tipógrafos, seguro que algunos que eran del peruano, combatió, pues, en la batalla de Miraflores, en el reducto número 3, al mando de Narciso de la Colina, y ahí murió. José Enrique del Campo murió en la batalla de Miraflores, ¿no? ¿No? Tuvo una gran estrecha relación con Manuel Atanasio Fuentes, ¿no? Es un personaje olvidado que tiene que ver, como ya les he explicado, mucho que ver con la historia del movimiento obrero en el Perú, ¿no? Bueno, en este caso estamos hablando de los artesanos, ¿no? Y promotor de esas organizaciones. La siguiente, por favor. Bueno, entonces llegamos a la guerra con Chile, ¿no? La imprenta del Estado funcionó hasta el 17 de enero, un día antes de la batalla de Miraflores. ¿No? Fue el 15, ¿no? Fue el 15. Un día antes de la entrada de los chilenos a Lima, ¿no? Los chilenos entran a Lima, y bueno, todos conocen la Biblioteca Nacional, San Marcos, pero a veces se olvidan de la imprenta del Estado. Este local también fue tomado por los chilenos, ¿no? Acá también ocuparon. ¿Y qué es lo primero que hicieron? Bueno, según lo cuenta Alicia en sus memorias, también se llevaron las cosas de acá. La imprenta del Estado, como les he dicho, en 1868 se organiza este local con grandes máquinas, y en Chile sucedió un proceso similar con la imprenta nacional, en 1876, o sea, tres años antes de la guerra, ¿no? Entonces no tenía mucho, bueno, por el corto tiempo no tenía mucho desarrollo y comparativo con el peruano, el caso peruano ya había sido, pues, era muy anterior, y lo que hicieron es llevarse, como ustedes lo pueden leer, ¿no? Se llevan todas las imprentas, ¿no?, del Lima, ¿no? Y aquí es donde los chilenos producen sus periodos, ¿no? La actualidad, la situación y el diario oficial se producen en este local, ¿no?, hasta que ellos se retiran. Cuando ellos se retiran, este local, pues, estaba medio arrinuado, no tenía muchos materiales. El gobierno de Iglesias hace refacciones a la casa, compra maquinaria y nombra a Julio Hernández como el director del peruano. Pero Manel Atanasio Fuentes, ¿no?, que él había estado, había huido del país luego de la toma de Lima, regresa y pide, solicita que le retorne en el local porque él tenía un contrato con el Estado y acá está hasta 1888, ¿no? Ahí se acabaría la relación con Fuentes con el local porque seis meses después moriría, ¿no? Otros administradores, bueno, entre todos los administradores que pasaron por acá, quisiera destacar al siguiente. José Santo Chocano, ¿no? José Santo Chocano, en 1895, fue administrador de este establecimiento, ¿no? Y vivió acá. Como ustedes recordarán, bueno, a veces tú eras una, bueno, eras el encargado de un establecimiento y tú tenías un cuarto donde Palma, su familia, vivió en la Biblioteca Nacional Fuentes y vivió en el segundo piso de esta casa, Chocano también. ¿No? Chocano también vivió en esta casa cuando fue administrador de la imprenta del Estado, ¿no? Que fue nombrado por el presidente Caldamo y durante su etapa acá, lo que él hizo publicar varios de sus libros, ¿no? Ustedes pueden ver acá un ejemplo, ¿no? En la aldea, ¿no? Una colección de poesía, ¿no? La imprenta del Estado, rifa 58, ¿no? Bueno, de acá nos saltamos ya hasta el siglo XX, ¿no? La imprenta del Estado estuvo acá hasta 1907. En 1907, Pedro Poblet, que había sido nombrado director de la Escuela de Arte de Sufis, ustedes recordarán al Politécnico José Par de la Viña de Grau, él dice, pide al gobierno de que la imprenta pase a la escuela para él enseñar el arte de la tipografía. El Estado accede y se lleva todos los materiales de acá. La casa es desocupada. Entonces, la Dirección de Instrucción Pública pide el local. Y entre 1907 a 1928, el local es ocupado por la Dirección de Instrucción. Ahí se ha encontrado mucha información, planizablemente, posiblemente es un campo todavía para seguir investigando esa etapa. Pero en 1928, este establecimiento es comprado por otro tipógrafo. Bueno, Carlos Fabi. Carlos Fabi ya se había establecido en Lima a fines del siglo XIX, tenía su local en la calle Mercaderes, 422, como ustedes pueden ver ahí, y él compra el Estado, él compra la propiedad, ¿no? Ahora, Fabi, a diferencia de las actividades propietarias, no ocupaba todo el local, ¿no? Él era dueño, pero él ocupaba solamente esta planta, ¿no? Y lo que él hacía era alquilar los cuartos, ¿no? Y según lo que yo he rastreado en información, ya cuando Fabi compra la casa, ya había tres pisos. O sea, de repente fue en el momento que la Dirección de Instrucción era propietaria que se hace el tercer piso, ¿no? Pero todavía no había cuarto piso. Y lo que hace Fabi es esto. Lanza una publicidad de la casa. Y ustedes pueden ver, bueno, es una imagen idealizada de la casa, porque es simétrica. Ustedes pueden, recuerdan, la propiedad no es simétrica, ¿no? Pero ustedes pueden ver en la parte de arriba, ¿no? Las letras CF que existen hasta ahora, ¿no? Ustedes llegan a ver el Intel que está arriba en el tercer piso, ¿no? Hay un Intel arriba, ¿no? Que está la letra CF, que es Carlos Fabi, ¿no? Carlos Fabi, la madera de la casa, bueno, pone sus siglas ahí arriba, ¿no? Bueno, son avisos de 1928 y de 1935, que, bueno, tienen tres detalles, ¿no? Pero bueno, son imágenes idealizadas de la casa, ¿no? Pero no hay idea de cuándo aparece esa pequeña teatina, ¿no? Allá en el tercer piso, ¿no? En el techo. Pásame a la siguiente, ¿no? Por favor. Y acá hay un aviso justamente de la casa, ¿no? Jirón Ayacucho, Rifa 360, de 1935, ¿no? Ese año es cuando muere, cuando es asesinado, Antonio Miro Quesada, ¿no? Entonces la ciudad de Lima decide cambiar el nombre de la calle de Rifa a Miro Quesada. Obviamente después adoptó todo el nombre de Jirón, ¿no? Pasó de Ayacucho, pasó a ser Jirón Miro Quesada. Yo quisiera acá, antes de pasar a las fotografías finales, hacer una, bueno, una pequeña relación de ocupantes que ha tenido la casa, ¿no? Bueno, como ya le dije, Carlos Fabi estuvo desde 1928 hasta 1949. Aquí también hubo, ocupó este local, bueno, como alquiler, la Asociación de Ganaderos del Perú. En los altos de la casa estuvo la Asociación Gráfica Unión de Emprendas, que fue una de las dos organizaciones generales de impresiones que se crearon en 1919. Una es la Federación Gráfica y una fue la Asociación Gráfica Unión de Emprendas, ¿no? Bueno, he encontrado que para 1960-61 ya hay ocupantes en el cuarto piso. Más o menos de esa época es que se hace este cuarto piso. También he encontrado que en lo que ahora es la botica funcionó una oficina de la Fósil, una oficina sucursal de la aerolínea Fósil, ¿no? Bueno, Fabi deja, bueno, Fabi no pierde la propiedad, pero ocupa otro, bueno, ya se acaba el negocio, el negocio no va más. Y acá es ocupado ya por oficinas de importaciones, exportaciones, notarios, abogados, ¿no? Y lo último que he llegado a rastrear es que en 1961 este local lo ocupa el señor Luis Cobos Ríos, ¿no? Con una librería y una imprenta, ¿no? Ahora, pásame la siguiente, por favor. Bueno, en 1935 también se coloca la placa en homenaje a Manuel Antonio Fuentes, bueno, la foto la obtuve de la familia que me dio la fotografía, ¿no? Con el señor Jiménez Borja, José Gales, con la familia, los descendientes del murciélago, ¿no? Que eran sobrevivientes en esa época. La siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos una foto aérea de la ciudad de Lima en 1942, donde se puede ver la casa, ¿no? Ahí en el alrededor se puede ver la casa, ¿no? Bueno, se puede ver como está tapado el techo, se ve solamente ese pequeño arco. Bueno, la casa de la esquina, esta casa que está al lado donde estaba el edificio Cáucato, era la famosa casa de la rifa, por ese nombre de la calle, ¿no? Y en la otra esquina estaba el rival, ¿no? El comercio, ¿no? Haceme la siguiente, por favor. Bueno, ya un poco difícil ya de distinguir después en las fotos aéreas de los años 60 la propiedad por el edificio, ¿no? Y justamente eso es lo que yo quería rescatar, ¿no? Ya para finalizar, ¿no? En los años 60 existió la Junta Deliberante y luego existió la Fundación Ford Uni que hace los trabajos de estudio de casas, ¿no? Y lamentablemente esta casa la ignoran, ¿no? No hay información sobre esta casa en ese momento, en esa descripción, ¿no? Lo único que nos queda es solamente estos periodos simulográficos. Lamentablemente, la Plaza Mayor, en el caso de Lima, de la Plaza Mayor tiene el monopolio de todas las fotografías de Lima, pues, ¿no? A veces es difícil encontrar fotografías de calles como esta de acá, solamente encuentras de Girón de la Unión y de la Plaza, ¿no? Y creo que, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Solamente quisiera, espero que les haya agradado la charla y quisiera recordarles que rescatar, me complace el hecho de que quieran rescatar la memoria por los personajes, por las ocupaciones, ¿no? Y por lo que representa, por personajes como Fuentes, Samante de Lima, o personajes como José Enrique Campos, ¿no? Que está muy ligado con el movimiento obrero, ¿no? Bueno, muchas gracias.